¿Qué es la guerra de la independencia? Nos encontramos en la madrugada del 24 de marzo de 1809, en la ciudad de Madrid, una ciudad ocupada por las tropas de Napoleón. En este año, además, estaba ocurriendo la guerra de la independencia. Podemos ver las calles lúgubres, es decir, tristes y oscuras. Ese día nace un bebé, Mariano José de Larra. Este niño asombrará a muchísima gente en un cortísimo tiempo, hasta su muerte con 28 años. El 19 de marzo de 1812 se proclama la constitución de Cádiz, la Pepa. ¡Viva la Pepa! Al ser nacido en una familia francesada, tiene que exiliarse en Francia dos años después. Larra pasará cinco años en París. El muchacho francesado empieza a instruirse ahí. Estudiar en países franceses hace que su vida sea muy diferente. Volvemos a Madrid en 1817, debido a que Fernando VII firma el indulto y la gente ya puede regresar a España. Mientras va creciendo, intenta estudiar medicina para complacer a su padre, ya que éste quería que él siguiera sus pasos. Pero ve que no es lo suyo y lo deja. Después de varios intentos, se da cuenta que lo que a él le gusta es ser periodista. Fue un periodista de éxito, aunque mucha gente lo conoce como prosista. Fue miembro de la tertulia del Parnasillo. Fundó varios periódicos y escribió más de 200 artículos de muchos tipos, como políticos, literarios, de costumbres y muchos más. Los firmó con distintos seudónimos, pero sobre todo con el de Fígalo. Llegamos a 1834, donde dos grandes frustraciones marcan la vida del periodista. Primero, no le dan el escaño político que ha ganado a causa de la anulación de unas elecciones porque estaban amañadas. Y segundo, su ruptura sentimental con dolores al viejo. Una mujer casada con la que había mantenido durante años una tormentosa y apasionada relación amorosa. Finalmente, llegamos a 1837. Estas circunstancias personales, junto a su gran pesimismo que lo caracteriza, hacen que Larra se sucede. Lo hizo en frente de un espejo pegándose un tiro. El costumbrismo fue un movimiento cultural romántico. Que consideraba que la obra de arte debía ser una muestra de los usos y costumbres del momento. Esta tendencia está creada por la visión de la vida cotidiana. Y la visión morana. De la sociedad. Es, en definitiva, un retrato de la sociedad del momento. Los temas que trata Larra son la afirmación, la rebeldía, la libertad, la conciencia desbrajada y el fatalismo del destino. En sus artículos de costumbre, Larra añade personajes, acción y diálogo. De manera que sus artículos tienen una pequeña forma narrativa. Además, Larra usa una actitud crítica y amarga con la intención de modificar esas costumbres anticuadas. Él propone ideales modernos y de progreso para la sociedad. Este texto es un artículo de costumbre escrito por Larra que se publicó en el español el 2 de noviembre de 1836. Se llama El día de los difuntos de 1836. El día de los difuntos, la gente conmemora a sus seres queridos difuntos yendo al cementerio y dejando flores. Por ejemplo, el objetivo de esta celebración es orar por aquellos fieles que han acabado su vida. Larra escribe este artículo para criticar la sociedad española. Empieza el texto suponiendo que en el pasado escribió sobre su felicidad, pero dice que si realmente lo hizo ya no está de acuerdo con ello, porque ahora no se puede imaginar él siendo feliz. Larra intenta explicar la gran melancolía que siente y dice pero de aquellas melancolías de que son un liberal español en estas circunstancias puede formar una idea aproximada. Esto, además de decir que esta melancolía es enorme, dice que Larra es un liberal. Larra es tan desacuerdo con el mundo y siente un sentimiento de no plenitud. En la sociedad en la que vive no se encuentra cómodo, por lo que la ridiculiza. Por ejemplo, en este fragmento. Como si mis faltriqueras fueran el pueblo español y mis dedos y otros tantos gobiernos. Las faltriqueras son las bolsas donde la gente llevaba el dinero en monedas. Lo que viene a decir Larra con esta frase es que todos los gobiernos son corruptos y le roban al pueblo. Al escuchar las campanas, dice el autor que siente la lamentable ausencia del pueblo español mucho más que ningún año. Para decir esto, utiliza una metáfora de bronce herido que son las campanas. Durante el texto, la gente de Madrid se dirige al cementerio a ver a sus difuntos. Cosa que Larra no es capaz de entender, ya que él toma a esa gente por muerta también. Esta es una frase que aparece en el texto. Madrid es el cementerio, pero vasto cementerio donde cada casa es el nicho de una familia. Cada calle el sepulcro de un acontecimiento. Cada corazón la urna cineraria de una esperanza o de un deseo. Con esto nos quiere decir que para él todo el mundo está muerto. A este escritor romántico le abruma que la gente quiera hacer muchas cosas, pero que no saquen nada adelante porque no piensan. No tenéis espejos por ventura, miraos insensatos a vosotros mismos y en vuestra frente veréis vuestro propio epitafio. Epitafio es la inscripción que se graba en los sepulcros. Larra, de una manera muy directa y con un tono un tanto violento, llama a los habitantes de Madrid muertos. Larra argumenta que los únicos que tienen paz y libertad en esta vida son los ya muertos. Ellos viven porque ellos tienen paz, ellos tienen libertad, la única posible sobre la tierra, la que da la muerte. Dice que la única manera de ser libre es muriéndose. Aunque luego dice, ¿qué es esto? La cárcel, aquí reposa la libertad del pensamiento. Ya que en la cárcel están presos todos los liberales que piensan como él y valoran la libertad. Para él, la vida no tiene sentido, ya no le queda esperanza. Mi corazón no es más que otro ser poco. ¿Qué dice? Aquí yace la esperanza. Acaba el texto diciendo que su esperanza ha muerto. Y es más, un año después de suicidio, con solo 28 años. Vuelve a usted mañana, es un texto que se publicó en 1833. Larra critica a la administración. Básicamente es el mecanismo que se encarga de gestionar el Estado. Se acude por distintos motivos. Por ejemplo, para pedir permisos extranjeros, para solicitar un permiso, entre muchas otras cosas. Se trata de la imposibilidad de modernizar el país a causa de la influencia de la administración. Ya que ésta, cuando acudías a ella, un funcionario incapaz, vago e inoperante, te respondía siempre con la misma respuesta. Vuelve a usted mañana. Junto a alguna excursa día tras día peor. Estos trabajadores realmente no tienen ni un título o estudios. Ya que cada vez que votaban y el partido cambiaba, el Estado se encargaba de colocar a sus familiares. Los cuales eran incapaces, vagos e inoperantes. En el último fragmento de Vuelve a usted mañana, aparece esta frase. Me marcho, señor Fígaro. En este país no hay tiempo para hacer nada. Fígaro es el pseudónimo de Larra. Y quien dice esto a Larra es el extranjero. Los extranjeros venían a España para invertir y crear empresas. Y cuando este extranjero fue a la administración y se encontró con el panorama de que cada vez que iba, se encontraba con que le daban la misma respuesta. Vuelve a usted mañana. Vuelve a usted mañana. Se cansó. Él esperaba estar aquí 15 días. Y Larra le dijo que estaría incluso 15 meses. Porque con cómo funcionaba la administración en ese momento, horrible. Ninguna organización. La gente que trabajaba en la administración era gente contratada por los que trabajaban allí, los que organizaban la administración. Y era gente sin título ni nada. Además, esto provocaba que la ciudad no se pudiera modernizar. Bueno, el país en sí no se podía modernizar. Atrasaba todo. Y una cosa también es que los extranjeros odiaban a España por esta misma razón. No avanzaba el país, no se modernizaba, no podían aportar nada. En este fragmento del texto podemos observar que se repite constantemente la misma frase. Vuelve a usted mañana. Seguida de alguna excusa o que el señor todavía no se ha levantado, o que acaba de salir, o que ha ido a ver los toros. Esto era lo que les decían los funcionarios a la gente que iba a la administración a por permisos, ya que no sabían ni querían hacer su trabajo. Cuando al final consigue el permiso, hay un error y no sirve. Larra muestra la desesperación por la poca evolución de esta sociedad. En este fragmento del texto, Larra explica la importancia que tienen los extranjeros en un país. Dice que ellos no vienen a robarnos dinero, como muchos creen, sino que vienen a invertirlo y hacer mejoras como parte de la sociedad. El problema, que es lo que critica Larra, es la imposibilidad de modernizar este país a causa de la administración. Esto no hace bien su trabajo, entonces los extranjeros la toman como ineficiente y no quieren contribuir a ella. Esta crítica de la sociedad es profundamente romántica y española. No tiene nada que ver con la exaltación de la libertad y la individualidad de la poesía de Espronceda, ni con las leyendas de Becker que mezclan lo real y la fantasía unidas al terror, ni con la poesía de Becker y Rosalía de Castro que hablan sobre el amor, el paso del tiempo y exaltan la fuerza de la naturaleza. Los artículos de Larra son más bien una visión pesimista de la vida cotidiana, llevada con un tono mordaz y sarcástico. En conclusión, vemos que Larra refleja en estos artículos de costumbre que la sociedad en la que vive es una falsedad. Las personas actúan sin ninguna iniciativa propia. En el artículo de Vuelva usted mañana, nos habla de una administración inepta, incapaz de solventar o resolver ningún asunto de ciudadano, con lo cual la administración está estancada y es imposible modernizar el país. La visión de Larra frente a la administración es que ésta es un cementerio. Comparando este artículo con el del Día de los Difuntos, podemos observar cómo su visión sigue siendo la de una sociedad muerta, en un país que parece un cementerio. Lo que Larra dice es que la gente va a los cementerios el Día de los Difuntos, no por conmomerar a sus seres queridos, sino porque es lo que todos hacen y temen el que dirá. Nos encontramos con un Larra cada vez más deprimido, que no ve nada positivo en la vida ni en la sociedad que le rodea. Prueba de ello es que un año después se suicida. Realmente parece que llegó a pensar que los muertos eran los únicos que estaban libres y contentos, y se sentía más cerca de los muertos que de los que le rodeaban.